La Tijera Lucha Libre La Tijera Lucha Libre Pero cuando nació Mamba Creo que me sentí más a gusto Y más cómodo Pero me tocó perder esas semanas de Pimpinela Que la ayudaron los Psycho Circus Pero creo que Nació Mamba Y nació otra persona Y creo que más bien fue volver a nacer Entonces No me arrepiento de haberla postado Aunque haya perdido Pero pues así me tocó perder ¿y qué recuerdas de esta batalla? y sobre todo, digo, independiente a lo que estás comentando de la ayuda de los psico-circus, ¿qué crees que falló aquella noche para que salías con la derrota? pues, más que nada estaba yo muy novato era muy novato, era un luchador local de ahí de Nuevo Laredo, y pues Pimpi tenía toda la experiencia del mundo tiene como 104 años luchando y creo que me ganó la experiencia de la señora pero después yo le demostré que también estaba preparado porque después yo le quité la cabellera aunque ya después me la volvió a quitar, me la quitó a mí, pero pues ahí vamos, ahí vamos uno y uno, uno y uno, pero creo que ya le demostró que pues ya no soy el mismo chavito y el novato que agarró en ese tiempo después de perder esta máscara, ¿qué tan complicado o qué tan fácil fue el tomar ya un personaje como exótico? no fue fácil, porque a mí me daba mucha pena más bien me daba pena que me vieran sin máscara, después que me vieran de exótico, fue como más bien que iba a pensar la gente pero cuando ya te olvidas de todo eso, de que si la gente va a decir que se iba a hablar, entonces ya es cuando en verdad no te importa la opinión mala de las personas, entonces cuando ya no te enfocas tanto en el que dirán es cuando puedes seguir avanzando y avanzando y así lo hice yo, si quería yo seguir avanzando y si quería yo dar otro paso para convertirme en exótico debía olvidarme de la opinión de la gente malvigrosa, entonces así lo hice y mira, seguí avanzando y avanzando y así lo hago pues así perdí la máscara Black Mamba gracias yes y y y y y Gracias.